Es tiempo de tomar tu posición, levanta tus manos en señal de victoria iglesia, declaramos gloria en esta casa, declaramos gloria en este lugar, te damos gracias Señor por tu palabra bendita, por tu palabra santa Jehová que se leída, pasa tu camión encendido sobre mis labios, que no sea palabra de hombre sino palabra directamente de tu boca, bendecimos tu palabra, bendecimos tu casa en el nombre de Jesús y este pueblo junto conmigo dice amén, se puede sentar sabiendo que el asiento no apaga el fuego ni detiene tu alabanza óyeme, tú no le vas a faltar el respeto, si quieren hablar contigo dile después del curso, porque yo no sé de ti pero yo quiero escuchar palabras de Dios amén, yo quiero que también Jehová me llene mi espíritu porque yo no sé de ti pero ayer ya pasó el pierno ya pasó, yo quiero algo más del Señor, yo quiero más de su presencia, aleluya que lindo es cuando tú tomas tu lugar, que lindo es que cuando todo está yendo mal y tú tomas tu lugar, todo tiene que cambiar, que lindo es que cuando Dios te dice mueve que te mueves en obediencia sabiendo que el Señor tiene todo bajo control, Dios tiene todo bajo control, no importa la situación, no importa que feo se vea la situación, no importa que negativo se vea la situación, todavía Jehová sigue teniendo el control, me acuerdo que cuando lo más peor de mi vida pasaba, yo decía Señor que vamos a hacer ahora y el Señor me decía, todavía tengo el control, más feo se pone, más fuerte me pongo, alma mía adora Jehová, más feo se ve, más glorioso mereo, aleluya, porque el que se llama la gloria en tu peor situación se llama Jehová más intensa, más intensa tiene que ser, no avanza, entonces si no feo se vea la situación, más glorioso se va a ver Jehová porque eres que se lleva la gloria y Dios no permite cualquier cosa en la vida del ser humano, Dios permite procesos que van a glorificar su nombre, no van a glorificar tu nombre, no van a glorificar tu nombre, pero van a glorificar el reino de los cielos, van a glorificar el Señor, ¿por qué? porque es el Señor que está bregando del asunto, ahora, si leemos todo el libro del ser, nunca menciona el nombre de Cristo, nunca menciona el nombre de Dios, nunca menciona el nombre de Dios, nunca menciona el nombre de Cristo, pero si, si está la presencia de Dios no se ve el nombre, pero se siente la presencia, no se ve el nombre, pero se siente la presencia, no se ve la presencia de Dios, no se ve la cara, pero se sabe que Dios está ahí porque si miramos el libro del ser, solo lo pudo ser Dios no estaba escrito el nombre de Dios, no estaba escrito el nombre de Dios, pero si estaba en dedo la palabra dice, y todos entendemos la historia de ser, que el ser era o Adasa, vamos a suponer porque antes de poder hablar de ser tenemos que hablar de Adasa y Adasa era huérfana, Adasa era víctima de su circunstancia, Adasa era una muchacha joven, bonita, fecha, preparada, pero herida, sufrida, sufrida, cuando quería hablar con su madre, no podía, cuando le llegaban esos meses, con quien se podía acercar porque su madre no estaba, cuando sentía sus emociones, dando vueltas por dentro de ella, no podía hablar con su madre porque ahí no estaba, cuando quería esa protección, no lo tenía porque su madre no estaba, pero estaba Dios, y Dios tenía propósito con Adasa, Adasa no lo sabía, Matoquero no lo sabía, pero Dios lo estaba planeando ya, Jehová sabía que Dios, Dios sabía que le iba a otorgar un tío responsable, un tío temeroso de Dios, un tío que amaba la palabra, respetaba la palabra, amaba la obra de Dios, un tío que no iba a permitir que nada ni nadie, donara el nombre de Jehová, aunque nunca se menciona el nombre de Cristo, pero Malmoquero lo representaba donde quiera que él estaba, un tío que amaba a Dios, y cae al cuidado de su tío Mardoquero, Mardoquero, y Mardoquero se convierte en su padre, la ama como su propia carne, la ama y la cuida, atiende como su propia hija, bendecido el nombre del Señor, porque hay que amar lo que Dios te da, hay que bendecir lo que Dios te da, si Dios te dio una criatura, y aunque no funcionó la relación contigo y papi, no significa que no hay gloria sobre tu criatura, bendice a tu criatura, bendice a tu casa, y verá la gloria de Jehová, you got to bless your children, because they are defined purpose by God, I was telling the ladies today, yo le decía a la muchacha hoy, mientras regresamos de ir a comer, yo le decía, es un privilegio ser madre, que es fuerte, si, que a veces es difícil, claro que si, pero vale la pena, cuando tiene un hijo, una hija que te dice, mami, te amo, mami, gracias, porque nunca dejaste de orar, mami, gracias, papi, gracias, porque mientras yo dormía, tú no me vías, pero yo te vías poniéndome la mano encima, y declarando sobre mi gloria, y declarando sobre mi victoria, y declarando sobre mi futuro gloria, y declarando sobre mi mamá, y declarando sobre mi gloria, gracias papi, gracias mami, porque eres escogido por Dios, come on, afe de gloria of God in this place, afe de gloria of God in this place, no me oprese tu hijo o tu hija porque son el presente pastor son el presente profeta son como tú lo nombran me acuerdo que cuando yo fui a ministrar el señor usó la pastora de la iglesia y desvió sobre ella el manto profético y comenzó Jehová a decirme cada vez que caí embarazada tú declarabas sobre tu criatura su ministerio pues lo que tú declaraste sobre ellos es lo que ellos son y cada vez que yo mando a mi hijo a esa hija de 5 años le digo profeta pero el del vecino profeta eres del vecino y ya él sabe que cuando yo cierro los ojos cuando van y cierran los ojos me ponen la mano encima estoy hablando de un niño de todo suyo que antes de tenerlo el señor me habló porque antes de que los doctores declaren sobre ti algo Jehová ya las predestinó algo y cuando los doctores vivieron ante mí antes de venir ante mí Jehová me habló yo no sabía nada de niño solo sabía que era bendecido aunque todavía estaba en la situación que yo me encontraba con mi esposo aunque todavía estaba separada de mi esposo sabía que lo que tenía en mi vientre era una bendición cuando comienza Jehová ministra me dice yo voy a estar contigo en la sala de emergencia cuando te entreguen a tu hijo tú vas a ver un milagro me dice el señor yo estoy hablando más de 5 años atrás me dice el señor tú vas a ver un milagro cuando tengo a mi hijo y salías tristemente mi hijo salió con un roto en el estómago y todos sus intestinos salieron con él y yo pensaba que ahí es que estaba el milagro y todo su intestino lo tenía en un pante porque era muy chiquito nada más pesaba cuatro libras y no podían ponerle los intestinos hasta que creciera un poquito más tres semanas estuvo esperando con una bolsita y yo declarando victoria sobre él llegó el día de la operación los doctores me dicen mi muchacha vamos a operar va a tomar como dos horas probablemente para operar al niño vamos a tratar de meterle todos los intestinos para atrás si el niño después no lo hagamos si el niño no orina tenemos que abrirlo de nuevo estoy hablando de un niño de cuatro libras nada más tres semanas nací cuando el doctor se fue yo me incliné seis de la mañana yo solita en ese cuarto la gente que estaba y salía pero yo clamando yo dije señor tú operas en mi hijo sea tu mano operando en ese niño tú me dijiste promesa tú me dijiste que voy a hacer el milagro pues hazlo tú señora mira mano una hora y media regresa el doctor y dice lo hicimos todo y después me dicen ahora tenemos que esperar si orina si el orina todo es